Yo también estoy de acuerdo en producir los cambios en carta abierta que aquí se anunciaron y que muy especialmente Jorge hace varias reuniones que viene proponiendo. Me parece que son impensables. En muchas oportunidades otros compañeros y compañeras también nos han formulado y suponen tanto producir otro tipo de relación entre la asamblea y la coordinación por lo cual con el cuidado y la precisión que estos cambios deben hacerse tienen que comenzar a ser discutidos y también en el modelo de difusión y quizás de discusión en la asamblea por eso yo estoy totalmente de acuerdo que se hable con el invitado previamente porque es evidente que carta abierta se sigue llamando igual y en muchos casos las personas que estamos desde el comienzo, que hoy somos minoría podremos dar testimonio de los cambios de percepción que hay en carta abierta respecto al propio kirchnerismo, al peronismo, a la opinión pública en general y a cómo la tratan los medios. De pasar de ser un grupo al que concurría el propio Kirchner y que alguna vez fue recibido por la Presidenta de la República fuera de los lugares habituales en los que nos reuníamos que con excepción de la librería Gámez fueron siempre lugares que estaban en el ámbito del Estado y por lo tanto éramos un grupo caracterizado para ser una voz que surgía de ese tipo de ámbitos es decir, instituciones oficiales que también se discutían a sí mismas porque no éramos meramente un grupo oficialista destinado a reproducir una voz central sino que intentábamos diversos caminos laterales para discutir a través y con esa voz central hoy los niños en una universidad somos un grupo que está enjuiciado por los medios de comunicación del mismo modo en que está enjuiciado el kirchnerismo y ese juicio supone que cuando en carta abierta aparece como nombre en los grandes medios de comunicación antes llamados la corporación o la corpo aparecemos para fundamentar o refrendar situaciones donde el kirchnerismo aparece bajo tonos de ridiculeles de fácil reputación y cuando no de compromiso con formas de comportamiento que muy fácilmente son tachadas de fuera de lugar de argumentaciones fuera de tiempo totalmente teñidas del agravio fácil que sale de ser considerados personas que no se han pronunciado sobre el tema central de la época, la corrupción entonces también eso debe llamarnos a un momento de reflexión sobre el modo en que tenemos que torcer ese tipo de juicio previo ese enjuiciamiento apriorístico en la que está hoy sumergida la sociedad argentina yo la definiría como una sociedad que ha forjado la especial cualidad de tener a todos enjuiciados de una manera apriorística y ese enjuiciamiento surge en gran medida de la lógica del fusionamiento de los grandes medios de comunicación esto no quiere decir que no exista autoconciencia esa gente que se dirige hacia sí misma para pensarse como un ente que delibera con sus propias facultades de juicio pero no podemos en nombre de que no es posible juzgar a las personas que votan como personas tomadas y capturadas por una fuerza exterior de las cuales no perciben no es posible considerarlo así es decir, tenemos que considerar que hay un voto que conscientemente la conciencia es lo que dice el voto no podemos darnos el lujo de llamar equivocadas a millones de personas si al mismo tiempo es posible decir que las nuevas operaciones de los medios permitidas por tecnologías muy sutiles generalmente actúan de modo invisible es posible coleccionando modelos de comportamientos sobre los cuales después establecen cuáles son las figuras del humano cuáles son las figuras del pensamiento cuáles son las figuras de la razón cuáles son las figuras precisamente del enjuiciamiento por ejemplo, a la salida de la casa de herido un conjunto de personas estaban enjuiciando estaban cumpliendo el papel de un tribunal popular un tribunal popular que con absoluta energía mandaba al calazo a una persona eso se ha visto muchas veces en la historia son tribunales del tipo veintisitorial el ministro de cultura acaba de decir que hay un grito de guerra que es el si se puede y cualificó de esa manera lo que hubiera podido calificar el ministro de guerra es una fórmula de ese tipo ese ministro de cultura evidentemente se siente con absoluta libertad de hablar y es el ministro y es de cultura porque hay un horizonte de enjuiciamiento previo al kirchnerismo antes de que actúan los jueces el aparato formal judicial antes de que intervenga incluso modelo PIC que es una dependencia de las fórmulas de enjuiciamiento previo ese enjuiciamiento previo ya muy estudiado Zafarón explica un libro de la justicia medial que hace 15 años el siguiente expresión justicia medial que lo surgió incluso en la facultad de Derecho hace 15 años una revista que recuerdo llamada No hay en el hecho que tiene ciertos tintes analfóides es decir, pertenecía a la corriente que en aquel momento se llamaba audicionismo jurídico y que la veía como a corriente a la que habiendo creado es simpatía especial porque el abolicionismo jurídico suponía desligar a la sociedad del ente burgués de enjuiciamiento donde provenía de los intereses del capitalismo que usaba jueces, etc. para resguardar la partida privada bueno, hoy en realidad ese abolicionismo se cumplió de la manera que expresaban esos jóvenes anarquistas de la comunidad de Derecho de los años 80 y se cumplió de la manera en que se constituyó un abolicionismo jurídico pero con una justicia que existe que está totalmente vaciada y que juzga después que se han producido los acontecimientos reales de juicio y que están acompañados por situaciones de la vida popular más allá de que los que se unen frente a la casa de debidos son las personas que habitan en zonas paralizadas por su absoluta simpatía hacia el gobierno de Macri que son un bloque cultural muy específico del gobierno de Macri pero más allá de eso una discusión importante de la Argentina es quién juicia y cómo se juicia y por lo tanto el papel de la justicia que antes se creía que podía abolirse que estaba al servicio del juiciamiento del capital del juiciamiento de los grandes propietarios en realidad hoy está abolida porque efectivamente los medios de comunicación han tomado en gran medida su papel y acompañado por una reproducción de la conciencia colectiva de características que antes no habíamos visto entonces eso supone analizar en cuanto también en forma de justicia de escenas construidas de muy diversas maneras escenas que en algún momento son paisajes de la de la Patagonia o sea, Río Chubut es una escena hoy que no es solamente paisajística es una escena histórico-política y judicial donde todo este juiciamiento otro premio pasa al perito la figura del perito pasa a ser así como más que la figura del equipo es una figura técnica es una palabra simple sencilla simpática pasa a ser una forma de reproducción de poder no son ya palabras leninistas ni palabras periodistas no son palabras de poder son palabras cotidianas del lenguaje público del equipo incluso del lenguaje público eso es una forma de encuiciamiento si hay un equipo es mejor que si si hay alguien a la que Macri mencionó en el día de la elección como la figura que se diviniza la figura única de la presencia de la elección se está encuiciando una historia compleja del país donde hay personas que tienen una voz dominante y que no tienen encuiciamiento previo que tienen relación con lo popular de muy diversas maneras se están encuiciando en bloque a lo que se llama el tironismo a lo que se llama peronismo porque abrieron en este tribunal gigantesco del que se volvió a Argentina un una compuerta especial para lo que se llaman peronismo republicano suena un poco extravagante digamos pero que los peronistas republicanos se seguía se alimentaron a sí mismos hay muchos periodistas republicanos en la Argentina es decir el ala macrista del peronismo que se llama esos peritos del río rústico es una cosa muy mareada hay 30, 40, 50 peritos entre otros los de la gendarmería y el sentido común que es muy fuerte el sentido común es una forma de juicio también es una forma de juicio muy válida pero el sentido común nunca pidió elevarse al nivel de jueces acá lo que los medios hacen son sustituir la voluntad de la justicia el sentido común puede juiciar perfectamente a veces es superior a los medicamentos en el sentido común prácticamente lo que publicado por la familia de Maldonado nos dice que hubo un secuestro forzado y una operación posterior de colocar ahí un cuerpo entonces tenemos una contradicción muy fuerte en el sentido común que no es nada deteneable en la historia de la formación de las naciones y que en general se lo adjudicamos a la vida popular bueno eso hay que mantenerlo porque los peritajes tienen un tipo de razón tecnológica muy formularizada y que paradójicamente pueden estar más equivocados que el sentido común habrá que ver ahora en la temporada que explican estos peritajes cuáles son las conclusiones pero si son tan adversas al sentido común me da la impresión que es una función popular importante que acompaña a ralificados peritajes y no al sentido común tan como lo señala la familia abandonada la otra cuestión es el departamento de Nisman algo que está ya no en el paisaje patagónico desolado de un río de agua fría que puede ingresar en el balancín del peritaje cuán fiesta velado etc. que nos permite el chiste matarlos al respecto de que se estaba río arriba de los barcos pero también en el sentido común tiene que tenerlo en cuenta lo de Nisman en el sentido común teniendo en cuenta el poder que tiene el sentido común no puede mejorar otro resultado que un suicidio un suicidio inducido como se dijo en su momento y la inducción del suicidio también con la parte del sentido común con el cuadro político que se desarrollaba en esa época esa es otra escena que se ha manejado y que he combinado al lado del río y al departamentalismo donde los delitos financieros mismos donde está en juego la gendarmería entonces es evidente que hay un actor político en Cristina en este caso obviamente de la gendarmería que está produciendo hechos incluso de forma autónoma y es probable que en este caso por cierto ribete quedaran autónoma respecto a lo que el gobierno que no dice que tiene solo el 25% de poder eso lo dijo audazmente Cristina es probable que en este caso de Maldonado la acción de la gendarmería en el futuro pongan problemas al gobierno pero por el momento estamos ardiendo con el juicio anticipado el juicio aglionístico el juicio anterior a la acción de la justicia formal la justicia formal como jueces como de ese tipo no hacen más que seguir itinerarias la ruta como dicen los diarios la nación tiene hace dos años una sección fija llamada corrupción por la ruta por la ruta de dinero grandes construcciones que son de verdadero poder del gobierno en modo que muchas conciencias pueden sustraerse de sí mismas más allá de que eso las conciencias que se sustraen de sí mismas también o sea de todas las conciencias y se reubica en relación a poderes dominantes y eso lo sabe sin saber lo que lo hace entonces este fenómeno también es interesante estudiar para reconstruir la idea del pobre argentino que es una materialidad histórica y al mismo tiempo es una idea y son formas de consumo si consume un idea de cuerpo así como el pueblo consume productos de su suficiencia entonces todo eso me parece que para tratar de ver la violencia ya tenemos una futura carta que actualmente de acuerdo debemos publicar porque existimos otras de esas cartas y es una existencia difícil porque ya también está dictaminado judicialmente que es el que dictaminó Durán Barba se de poco o nada hay que crear imágenes de fuerte nivel de impacto que son imágenes judiciales también del hombre con el caso etc. entonces este espíritu fue una cuestión de debido también debido fue sometido a un juicio donde estaban enjuiciados hace mucho tiempo era un hombre que ya iba destinado a tarazos sus pasos estaban perfectamente ya restimulados entonces eso abre una cuestión de gran importancia la cuestión del juicio ya no judiciado ni ya no de todo el ciclo del crimenismo eso no decimos nunca porque en realidad estuvimos siempre imposibilitados para hacerlo debido a un modo que está pura de la palabra que tienen los medios de comunicación entonces cualquier cosa dicha cualquier grupo político que tranquilamente pueda producir reflexiones sobre sí mismos llamadas son autocríticas entonces son tomadas como formas por las cuales ese grupo se exigna se divide se diluce entonces por temor a producir ese acto de autoreflexión ese acto de autoreflexión se quedaba postergado en temor de ser apicto se aplicaba el acto de fe de la disolución entonces hoy tenemos que encontrar la manera de encuiciar ese largo periodo en que se realizaron importantes medidas y se vivieron formas de existencia igualitaria de gran importancia y al mismo tiempo había procedimientos previstos tan bajo distintos tipos de encuiciamiento en muchos compañeros se escucha así pero efectivamente era un personaje que no correspondía que estuviera en ese lugar porque es un personaje que escucha la información que se hace muchos años tenía aspectos veraces puede ser es una discusión enorme una discusión de que fue el kirchnerismo en relación a los cuadros políticos rápidos como provenían de antaño que produjeron grandes errores en la Argentina y al mismo tiempo eran cuadros triviales había el kirchnerismo que tenía espacios de gran originalidad y excepcionalidad nuestros amigos Ricardo Fuentes de su momento lo que había llamado Ana María estaba sostenido por cuadros que tenían de realidades tribiales y cotidianas como se hace política argentina favores puntos cambios financiamientos que no se declaran con facilidad respecto a cómo se no tiene la política y eso en general era de historia del kirchnerismo no en vano el kirchnerismo había pasado por el menemismo y en vano al kirchnerismo de sus orígenes también porque tenía esto pero de sus orígenes muy sofocados por el gran movimiento de masa que es el kirchnerismo en la forma en que trató la vida nacional y en la forma en que después produjo martirologios y formas de militancia incorporación del sector de la izquierda que le dieron su verdadera responsabilidad hasta hoy sin lo cual no sería perdudable porque eso es lo que hace a un grupo político en la historia entonces me parece que hoy es posible identificar el modo en que esto es buscado a priori debilo independientemente que no tenemos una gran discusión sobre qué significa la palabra corrupción no podemos usarla del mismo modo donde la usa el gobierno el gobierno la usa implatablemente para decir que hay una matriz esa palabra tiene una fuerte impregnación en el sentido de que haya en el final que habrá de tener matriz en el final y al decir matriz también a lo que ocurría de otro lado esa otra matriz es la matriz de lo obtuso de lo oscuro de lo insoportable de lo nexo entonces esa división moral hay que discutirlo porque una visión moral pasa y hay operadores acertables en el país vive una nueva religión una religión de una moral obtusa donde estamos relacionados de la corrupción estamos relacionados de esa matriz y hay algo contra la iglesia matriz que es la iglesia matriz que camina contra los que estamos en el lado oculto en el lado siniestro entonces ese es marro que creo que también la tenemos a hacerlo con con este tipo de esta reunión es maravillosa porque en realidad sin bien no somos las dos maravillosas es maravillosa es maravillosa es maravillosa casi es maravillosa que nos cerramos por el lado peleado luchado pensando que aún podemos pelearlo organizando un rujo y siguiendo con una línea de las escrituras y las instalaciones justas bueno evidentemente el intervicio de Milo es muy difícil porque en Milo tengo la conciencia de decir bueno nosotros no quiero que sea definida como por justo y al mismo tiempo hay una mujer constitucional y la parada de libertades públicas jurídicas heredadas de la constitución argentina y el aparato cultural argentino que hace que la visión del individuo sea absolutamente injusta y anticonstitucional entonces ahí hay algo para decir pero ese algo para decir es difícil no fácil pero lo que tenemos que lograr es decir para inclinarnos para decirlo fácil que es que obviamente es algo que nos sale más esconderellamente lo que pasó contenido es que supuso ese hilo fino con el cual los diputados tenían que quitarlo porque aquí sí no vamos a decir nada suponía trazar con una fina navaja el lugar donde podían estar los repros son los que compraban el carnet de pasaje a la nueva época y muchos han comprado el carnet de pasaje en la nueva época los que compran el pasaje en la nueva época no quieren tratar como nosotros tenemos ese ese fastidio digamos ese fastidio que se hace también un destino que tenemos que asumir porque no nos van a asumir de tener de tener de tener que decir las cosas con dignidad sabiendo que no nos toma de sus manos el juicio al político respecto a la corrupción al que tenemos que discutir y que al mismo tiempo es un ego tener que hablar y decir lo que decimos muy fácilmente el juez rápido lo jugó a hacer esa elección y a estos quienes son corruptos lo que quisieron pasar a una nueva época que el mismo republicano muchos periodistas es que hay un montón de personas que quieren pasar a una nueva época fácilmente ya tienen un tránsito para la robasta como para el preso de vida por eso la figura de vida es interesante para ponernos a prueba a todos nosotros lo que tenemos que decir es que fue una profunda injusticia por el preso de vida después el movimiento popular tuvo que encarnarse de reinterpretar qué quiere decir la palabra corrupción llamar una verdadera justicia son los hechos que pueden haberse cometido y que sostienen en su verdad una reconstrucción que no nos representa la verdad representa una reconstrucción que la manda todos los días a los personajes del gobierno lo único que nos acusan es que construimos, 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 relatamos fuimos personales se hayan volvido a los pueblos civiles y que hicimos hicimos un gran movimiento de más un conjunto en las condiciones varias en el país que al mismo tiempo al largo de 12 años nos obliga a tener la dignidad de decir racismo también ¿cómo? 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 bueno bueno ya termino entonces me parece que yo personalmente digo personalmente porque uno vive con asombro y con pedunias estos años estos abastecimientos no creímos que hubiéramos debido a afrontar esta situación todo parecía muy fácil en el patio de la Casa Rosada se daba una historia viable de la noción argentina de la herencia de los grandes jornadas populares entonces eso también y para mucha gente eso también tengo que verlo en cuenta y eso supone que esta receta de la historia no parte sobre el peronismo pasa por el peronismo que viene de más lejos vienen socialistas marquistas y boteinistas lo hicimos muchas veces entonces es cierto en lo específico yo estoy de acuerdo mencionar esta sobrevido como un hilo firme un hilo del lado que no hay por qué perder porque los que nos quieren perder tienen nuestras cuentas fáciles es decir seguimos en el peronismo somos republicanos sacamos el kit de entrar al estadio donde están todos los republicanos que nos van a necesitar como lo que sea se nos permitan que se nos feroces dignatarios de las historias de la izquierda mundial de la espartaca una gran que todos los van a necesitar pero nosotros como dice ahora para que salga las manos sucias somos aquí estamos aquí es decir tenemos de algún modo las manos sucias y al mismo tiempo esa es la forma de dignidad de haber hecho política alrededor de estos años cargando lo que tenemos que hacer explicando lo que vamos a identificar mucho más lo que queríamos lo cual implica reconvertir los pensamientos políticos o lo que llamamos polio o lo que llamamos lo que llamamos polio no es tan fácil que decían vuelvo al peronismo una pesadilla no me acuerdo estaba aquí y lo dicen porque lo iban a ver todos los días para obtener de una manera que quizá hubiera haber visto con más precisión hubiera haber visto anteojos nadie previó lo que podía pasar va a ser más tolerable como el movimiento popular apure livianamente como seguramente acordó del niño de muchos otros y menos es probable hacer su blog pero también había un difícil participación lo que podía hacer un recaudador porque seguramente lo era primero como dijo la política empezó a llegar a la política no puede ser lo dijo votar las palabras ahora bien el casco el chaleco activante lo que efectivamente es un espectáculo por toda la evidencia voluntad es el monumento mismo el espectáculo del iniciamiento previo es decir todos las personas tienen que decir no somos parte de ese espectáculo al que tenemos que sacarnos encima con una crítica efectiva a la corrupción y al mismo tiempo sabiendo que lo que puede haber ahí es corrupción está también engasado en una espectacularidad de la forma actualmente fuesta de la policía que publicaba por eso evitó y se sacara la foto es decir tenemos que decir si esto pudo haber habido pero al mismo tiempo lo que hay es otra fina corrupción que está en los medios que está en los que es la financiarización de las imágenes que son también formas de las finanzas entonces hay una corrupción que está fotografiada por una corrupción una corrupción interna de los aparatos comunicacionales unidades que es lo que creo que tiene mucho potencial en estas cosas que es lo que nos va a permitir resurgir porque la realidad es de las más difíciles no es de las más las más fáciles de sacar el carnet el conductor del periodismo republicano gracias estamos gracias gracias